Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenido al canal de Heart of the Magazine, oferta impactante para Ozge Yahid, si vuelves a reunirte con Gokberg. Todos los detalles están en este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Ozge Yahid, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, suele estar en la agenda tanto por su vida privada como por el ascenso de su carrera. El actor, cuyo nombre recientemente pasó a llamarse Gokberg de Mirzi, se ha convertido en el centro de atención de los medios con los altibajos en sus relaciones. Sin embargo, esta vez Ozge Yahid se encontró con una oferta que nunca esperó, si vuelves a reunirte con Gokberg de Mirzi, tendrás una gran oportunidad en tu carrera. Esta impactante oferta causó revuelo en el mundo de las revistas y la respuesta de Ozge se convirtió en un motivo de gran curiosidad. La oferta que recibió Ozge Yahid no se refería solo a su vida privada. Al parecer, un famoso productor le hizo una oferta a Ozge, si vuelves a reunirte con Gokberg de Mirzi, prepararé un gran proyecto de serie de televisión en el que compartirás el papel principal. La razón detrás de esta oferta fue que la armonía en pantalla de Ozge y Gokberg aún era inolvidable y los productores creían que sus proyectos tendrían un gran impacto si estos dos se unieran nuevamente. Era una cuestión de curiosidad saber qué impacto tendría la oferta no solo en la carrera actoral sino también en la vida privada de la pareja. Gokberg de Mirzi y Ozge Yahid tuvieron un gran amor durante un tiempo, pero se separaron debido a los problemas entre ellos. Esta oferta planteó la posibilidad de que la pareja volviera a juntarse, no solo en la pantalla sino también en la vida privada. Por ahora no está claro cómo responderá Ozge Yahid a esta sorprendente oferta. Según su círculo cercano, el exitoso actor afirma que quiere centrarse en su carrera y está tratando de dejar atrás las dificultades que vivió tras sus relaciones. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.